A propósito de una serie de informaciones, de rumores que han estado pues moviéndose en la palestra pública desde el pasado viernes de que Hugo Veras declinaría sus aspiraciones a la alcaldía del Distrito Nacional para supuestamente pasar a apoyar a Carolina Mejía. Buenos días, Dari. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo lo van a decir o lo van a desmentir? ¿Cómo estás? Buenos días, Elvin. Buenos días a todos los amigos, mis amigos de tu mañana. Así es. Ciertamente que el fin de semana fluyeron varias informaciones con relación a la posibilidad de que el licenciado Hugo Veras abandone el Partido Revolucionario Dominicano y demás declinaría sus aspiraciones a dirigir el Distrito Nacional. Pues ciertamente la información es correcta. En el día de hoy el licenciado Hugo Veras depositará ante la Junta del Distrito Nacional su renuncia a la candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional, además de depositar una comunicación ante el Partido Revolucionario Dominicano, renunciando a... Ah, pero es una primicia de este espacio. Ay, Dios mío. Hugo Veras renuncia. Profesor, usted, Elías Cornelio, usted puede repetir todo porque está renunciando a la candidatura y a su membresía al PRD, si no me equivoco. En el día de hoy se depositarán sendas comunicaciones, una en el partido, tres comunicaciones, una en el Partido Revolucionario Dominicano, renunciando a la membresía, una en el Partido Moda, renunciando a la candidatura y otra comunicación a la Junta del Distrito Nacional, renunciando a la aspiración a la alcaldía del Distrito Nacional. El hecho está consumado. Y mañana se desarrollará una rueda de prensa donde se darán detalles de los motivos y de los pasos a seguir luego de tomar esta decisión. Dari, dentro de las características de los rumores, se ha planteado también la incidencia de parte del Partido Gubernamental, Partido de la Liberación Dominicana, sobre esta decisión. ¿Es así de cierto? ¿Una decisión individual, reflexiva en función a las encuestas? ¿Qué plantea esto? Ya tú iniciaste de manera correcta, todo eso son rumores. Sí, sí, sí. Tú sabes que luego de una decisión de esa naturaleza que cambia por completo el panorama político del Distrito Nacional, se van a generar en torno a esta decisión muchos rumores, informaciones más fundadas, pero solamente hay que tener un hecho cierto. Todo aquel que conoce a Hugo Vera sabe que sus decisiones siempre están tomadas en base al mejor criterio, a la mejor voluntad y siempre tomando como eje fundamental el desarrollo del Distrito Nacional, que ha sido siempre y será su propósito en relación a lo que tiene que ver con la política. Darí, Darí, buenos días. Federico Castillo. Víctor hablaba de que tú lo desmentiste ya, el potencial rumor de que el ala gubernamental estuviera involucrado en el mismo, pero se dice que el interlocutor entre Hugo y el PRM para que él tomara esa decisión fue David Collado. ¿Es cierto? Bueno, primero es decirte, hacerte una corrección, no hay una negociación con el PRM, no existe una conversación con el PRM, en este momento solo la información que hay es que declina a la aspiración, renuncia del Partido Revolucionario Dominicano y mañana, durante este día y mañana se darán a conocer los detalles de cuál paso dará el licenciado Hugo Veras de cara al proceso electoral de febrero. Recuerden que la República Dominicana se aboca a dos procesos electorales. Uno no es vinculante al otro. Se puede perfectamente tomar una decisión por relación a lo municipal y tomarse el tiempo para decidir en el área presidencial y conversional. Darí, percibete. Esto en nada vincula ninguna otra decisión. Ok. Disculpenme, compañero Eduardo. Daris, tu hermano y amigo Alfredo de la Cruz. Ese hermano es mío. Sí. Daris, Hugo ha tomado en cuenta las consecuencias catastróficas de su dimisión a esa postulación de cara a los candidatos a regidores que estaban acompañándole a él en el Distrito Nacional, la suerte de esa gente, el trabajo y la inversión que han hecho. Él ha ponderado eso. Ciertamente que hay una situación ahí, pero todo el que conoce a Hugo tiene que entender que es una persona que no va a tomar una decisión de ese nivel sin tener los elementos y los motivos de suficiente peso para llevar a tomar una decisión de esa naturaleza. Daris. No es una decisión que se toma bajo presión ni de un momento a otro, sino que es una decisión que se ha venido ponderando en función de cómo se ha ido desarrollando la candidatura y de la participación de los entes que han debido de participar en él. Daris, Eduardo Andujar, de este lado. Tú has hablado de que esta decisión no es una decisión que se ha tomado a la ligera, sino que se ha venido ponderando quizás por semanas. A mí me gustaría que, sin abundar mucho, nos pudieras dar quizás desde tu punto de vista alguna razón que haya sido determinante, porque es una noticia que tan solo 13 días, 14 días de un proceso, pues nos deja en shock. ¿Verdad? Sobre todo porque la candidatura, según las encuestas, estaba caminando bien. Entonces, nos gustaría a tu entender, quizás nos esboces, una razón que pudiese haber sido determinante o de las que él tomó o vio para tomar esta decisión. Mira, Eduardo, en esta etapa yo no tengo opinión, yo no soy parte de la decisión, simplemente yo ejerzo una función de ser director de comunicaciones de una candidatura y en esa dirección doy la información. Es decir, no me corresponde a mí dar los motivos ya que, dado que ya se anuncia para mañana en ruedas de prensa, donde el propio licenciado Hugo Veras dará detalles, primero, de los motivos que lo llevaron a tomar de esta decisión, y segundo, de la decisión a tomar a partir de, a partir de, si qué camino tomaría, si apoyaría a una que otra candidatura o simplemente se quedaría a la espera de un mejor momento para presentar su propuesta en cara al licenciado nacional. ¿Y hay hora y lugar? Si a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se establecerá el lugar más adelante. Bueno, Darío, una pregunta. Elías Cornelio. Elías Cornelio nuevamente, hermano. Según lo que tú decías, como que el olfato político me da, como, digo yo, como que no hay algo realmente, porque a veces los directores de comunicaciones están para mediar, pero me da el olfato como que no hay nada, sobre todo cuando tú me dices que los dos proyectos o los dos escenarios electorales no son vinculantes. Es decir, ¿Hugo podría ir de cara a apoyar un partido en febrero y de cara a apoyar otro partido en mayo? Reitero que en esta etapa, a través de decir, yo soy un comunicador, director de comunicación de un proyecto, y la información al día de hoy, la información al momento es que Hugo Veras presentará en las próximas horas la renuncia del Partido Revolucionario Dominicano y renuncia, declina a la aspiración por la alcaldía del Instituto Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. Ya, Darío, mire, ya que nos vamos a la pausa, nos está haciendo, Greini, una preguntita ahí antes de que usted se vaya. ¿Usted sabe que usted es muy amigo de Hugo, aparte de ser su interlocutor, verdad, su vocero, su speaker? Yo creo que una decisión como esa fue la más acertada de su campaña, de hecho. ¡Prepárense, Darío! Lo sopló, y ahora viene. ¿Con quién se lleva mejor el licenciado Hugo Veras? ¿Con Domingo Contreras o con Carolina Mejía? ¡Buenos días, mis amigos! ¡Nos vemos! ¡Gracias, Darío!